Bienvenidos a un nuevo espacio de especiales de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Y hoy vamos a hablar de un tema que es recurrente en la sociedad costarricense, un tema que en algunos casos se trata de obviar, en otros casos se trata de minimizar, en otros de esconder y con tal propósito hemos invitado hoy al doctor Marco Fioli Villalobos, quien es ex ministro de justicia de nuestro país. Como ustedes podrán ya haberlo adivinado, estamos hablando del tema del hacinamiento en las cárceles de nuestro país. Se ha hablado que más o menos el superávit que hay de población penal en nuestro país es de un 30%. Más o menos hay una capacidad de 10.000, 11.000 máximo de acuerdo con los parámetros de Naciones Unidas y de los organismos internacionales, 10.000, 11.000 espacios en nuestras cárceles. Sin embargo, actualmente puede existir alrededor alrededor de 13.000, 14.000 personas. Eso estamos hablando de entre un 30% y un 35% sobre el límite que tienen nuestras cárceles. ¿Qué hacer en una situación tan grave que ya vienen pasando muchos gobiernos y no han podido resolver? Buenas noches, don Manuel. Muchas gracias por la invitación. Es un tema con el que el país sigue lidiando. Es decir, no es una cuestión con la que lidió una administración y el asunto quedó resuelto. No, no. Es un asunto que hemos venido arrastrando por, por décadas ya, por lo menos tenemos 25, 20, 25 años de estar en una situación que se vuelve incontrolable. Pero porque yo creo que el problema, habría que enfocarlo o no en el tema del hacinamiento. Es decir, el problema no es el hacinamiento carcelario, el problema es la institución carcelaria. Y ese es un debate que queremos obviar. Yo lo escribí hace un tiempo en un artículo que publiqué en el diario El País, de que este es un tema de España, que este es un tema en el que izquierdas y derechas son corresponsables. Porque por distintas razones, por distintas razones, tanto la izquierda como la derecha, es decir, todos los grupos políticos han utilizado a la cárcel como una estrategia, digamos, política que les parece útil. O sea, que es una situación ideológica. Claro, pero en la que todos son responsables. Más que técnica. Claro, lo que quiero decir es, nosotros hemos utilizado la cárcel como una solución sin darnos cuenta de cuáles son las consecuencias de la cárcel. Es decir, esta es una cosa absurda. Todos sabemos que la mayoría de las personas que entran a las cárceles son pobres. Todos sabemos que la mayoría de las personas que entran a las cárceles vienen de situaciones, digamos, de exclusión social previa. Es decir, la mayoría de las personas que entran a las cárceles entran por cometer delitos patrimoniales, como robos, como hurtos, por vender drogas al menudeo, y no entran los grandes, ni los grandes capos de la droga, ni los homicidas, ni los violadores, ni tal. Esas no son las personas que entran mayoritariamente. Es decir, en las cárceles hay gente, más o menos un 30% de las personas que están en las cárceles, están por delitos sexuales o por delitos contra la vida, si por homicidios o lesiones. Y eso hay que agregarle también, don Marco, una situación que se plantea, que son muy jóvenes la gran cantidad. Y además, digamos, los personas que entran... Menores de 35 años, la gran mayoría. Sí, sí, hay un porcentaje altísimo y además con bajo nivel educativo, etc. Esta es una realidad. Es decir, la gente que entra a la cárcel es gente que mayoritariamente se encuentra en los márgenes. Aún así, seguimos utilizando la cárcel y seguimos pensando que la cárcel puede ser útil. Entonces, claro, a la gente hay que decirle, que fue, digamos, el costo político que hubo que asumir en la administración anterior, que fue el correcto, porque uno cuando accede a estos cargos no accede, yo creo, lo demás me parece un poquito inmoral, para ver qué obtiene después, para ver a qué otro puesto se va, sino decirle a la gente la verdad. Y a la gente lo que hay que decirle es, la cárcel no ha funcionado. Entonces, el desafío no es construir más cárceles. Es decir, yo puedo venir aquí a decir, si estuviera buscando otra cosa, que estoy muy orgulloso porque construimos tres cárceles. Y en los últimos 20 años no ha habido un solo gobierno que construyera una cárcel nueva, digamos, en sus cuatro años de administración. Nosotros lo hicimos, afortunadamente, porque tuvimos unos antecesores que hicieron, digamos, en esa área, su tarea, que fue conseguir recursos, porque las tres cárceles se hicieron gracias a las gestiones que se empezaron a hacer en el gobierno de Oscar Arias, lo cual también habla de la lentitud para construir en este país. Pero esas tres cárceles no sirvieron para resolver el hacinamiento. Entonces, Cualgaro, cuando el otro día un diputado, escuchaba a un diputado, no me acuerdo el nombre, me aparece de apellido Steyer, decir que el gobierno que tiene que construir más cárceles, porque este gobierno, aunque sea otro, sigue padeciendo el tema, la idea que se instaló en el colectivo, en el imaginario colectivo, de que hay una fuga de personas privadas de libertad porque se saquen irresponsablemente, etc. O sea, no, es que lo que tenemos que hacer es construir cárceles. A mí me sorprende el nivel de ignorancia de este señor y de cualquier otro que hable de estas cosas en estos términos. Las cárceles se han construido. Es decir, el mejor ejemplo es lo que se hizo en los últimos cuatro años y no porque lo hayamos hecho quienes estuvimos en el ministerio, sino porque lo hizo el país. Se construyeron tres cárceles nuevas para 1.600 personas y el hacinamiento hoy está 2% más alto que lo que estaba hace un año. Pero, ¿a qué se debe esa ecuación perversa, digámoslo, para darle algún término? Una ecuación perversa. Entonces, con lo que usted me señala, Marco, la situación es de que podamos tener 40 o 50 cárceles y no vamos a resolver el problema porque el problema estructural no es ese. Claro, el problema estructural no es ese, pero además porque, esto siempre se ha dicho, si usted hace una cárcel, la cárcel se va a llenar. Si no hay una cárcel, que no se llene. Porque el problema no es un problema de construcción. Hay temas sobre la construcción a que habría que hablar. Digamos, por ejemplo, el tipo de arquitectura penitenciaria que se ha hecho tradicionalmente en Costa Rica, que son jaulas. Pero ese es otro tema. Pero, en realidad, el problema no es la construcción o no de cárceles, porque el país no deja de invertir. Si ahora, por ejemplo, se había dejado un proyecto, más o menos, que estaba en el orden de los 15 mil millones de colones, para hacer una cárcel nueva. ¿Qué iba a hacer para mujeres? Y que esta administración inexplicablemente prefirió que se quedara para hombres. Pero bueno, digamos, invocando razones que a mí parecen tremendamente como industriales y de fábrica, digamos, de cómo se entiende el sistema penitenciario. Pero esa es otra historia. El problema es un problema de modelo punitivo. Es decir, hay dos problemas. Por un lado, un tema de estructura social. Si nosotros vivimos en una zona, en una región profundamente desigual, Costa Rica es un país desigual, y América Latina es la parte del mundo más desigual que hay. Y por otro lado, y porque históricamente el sistema penal ha estado hecho para coger a los más pobres. Por eso, claro, luego con un uso simbólico se utiliza el derecho penal y se dice que a las cárceles van a ir los defraudadores de impuestos y los corruptos, los políticos corruptos y los estafadores y los que no pagan impuestos y los grandes capos de la droga. Y se hacen leyes, por ejemplo, en materia de tráfico de drogas que están pensadas para unos líderes de las organizaciones criminales que al final no son los que llegan a la cárcel. A la cárcel llegan los que venden droga al menudeo, los que se roban el celular en la calle, porque cometen delitos que son muy fáciles de perseguir. Y esos son los que llenan el sistema. Pero bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la estructura social en la que uno está incerto, pero también con el modelo punitivo. Es decir, si nosotros tenemos un modelo sancionador, una estructura sancionadora que lo que favorece es el uso de la cárcel, obviamente quienes van a terminar siendo castigados van a terminar en una cárcel. Esto es, perdón, ya con esto acabo. Hay países en los que se ha apostado por otro tipo de sanciones, porque además hay una cosa muy interesante que la gente no sabe. A mí me sorprendía, porque ese es un tema, como ha pasado con otros temas, como ha pasado con el tema, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, o los derechos de los migrantes, o los derechos de la población sexualmente diversa, va a haber un día en el que esta discusión, este debate, que hoy no es popular, que hoy genera tantas resistencias, nos parezca un debate superado. Y nos digamos todos, puf, en el 2020 o en el 2019, teníamos unas jaulas donde metíamos a la gente y pensábamos que eso funcionaba. La cárcel es una institución relativamente reciente. Si la gente piensa que la cárcel ha existido siempre, yo le digo a mis estudiantes de la universidad, ¿ustedes se imaginan un mundo sin cárceles? Y la gente me dice que no, porque la gente está acostumbrada a que existan cárceles. Las cárceles tienen 400 años de existir, porque sustituyeron, digamos, las torturas, el destierro, y otras formas, digamos, de castigo que se aplicaban antes, que se consideraban más primitivas que lo que suponía, digamos, encerrar a alguien en un espacio y estructurado a cargo del Estado. Vamos a ir a una pausa y luego continuamos con esta conversación con el exministro de Justicia de nuestro país, Marco Fioli. Continuamos conversando con don Marco Fioli Villalobos, exministro de Justicia de nuestro país, sobre el tema de las cárceles en Costa Rica, básicamente el hacinamiento, que es un problema que ya venimos arrastrando por varias décadas. Don Marco, usted siempre ha señalado y siempre ha sostenido que el problema es un problema seriosísimo y que además el sistema colapsó. En palabras suyas, textuales, el sistema colapsó. Bueno, ¿qué se puede hacer con este problema? Porque ahí hay que verlo y enfocarlo desde diferentes perspectivas, desde el sistema punitivo que tiene que funcionar en nuestro país, pero además los procesos a los que se pueden ir sometiendo a las personas que por una u otra razón tienen que llegar a internarse en cárceles o en sitios donde se mantienen en muchos casos, como usted lo ha señalado anteriormente, en condiciones prácticamente infrahumanas. Sí, pero porque además yo creo que esto plantea dos cosas también. Digamos, esto nos retrata como sociedad, qué tan instalados están los valores más básicos de una democracia. Nosotros alardeamos de que tenemos una democracia centenaria y es en este tipo de cosas donde se mide realmente cuál es la cultura política y la cultura democrática de un país. Las condiciones carcelarias en las que tenemos a, no son cientos, son miles de personas, también refleja el tipo de democracia que tenemos y qué tanto se respetan los valores fundamentales y qué tan alineada está la gente con esa visión democrática. Bueno, hay unos valores y hay unos derechos fundamentales que se tienen que respetar. La gente no puede ser tratada con indignidad, por más grave que sea lo que haya hecho. Eso no significa justificar el delito. A mí me siguen poniendo ahí a dar cuatro vueltas en redes sociales y si pasa un homicidio y el otro ya pasó algo, un asalto a una persona haciendo me da un y la gente me pone como que yo me alegro de que haya una víctima y que el delincuente es el pobrecito y el que hay que proteger. Y eso es absolutamente una distorsión. Esa no es la cuestión. La cuestión es cómo responde el Estado a quienes infrige la ley. Pero yo creo que lo que hay que decirle a la gente, y esto es lo que no es popular en este momento, es que lo que hay que hacer es bajar la población penal. Lo que tenemos que hacer es reducir la población penitenciaria. Eso es inevitable, porque si no el tema no se va a resolver. A mí me hace gracia cuando la gente dice, por ejemplo, no, es que... Pero, don Marcos, pero no es sacando a la gente de las cárceles porque están purgando penas, sino rehabilitando a las personas. Me imagino que por allí es donde... Más o menos, más o menos. Hay gente que no debería estar en la cárcel. Hay gente que no debería estar en la cárcel. ¿Por? No porque no haya cometido un delito, sino porque la respuesta que le da el Estado es absolutamente contraproducente. Bueno, ahí es donde empezamos a hablar de que las cárceles se convierten en una universidad del delito. Claro, pero va lo absurdo. La gente está de acuerdo en que las cárceles son escuelas del crimen, que son las universidades del delito, y que la gente que entra a la cárcel, más o menos, sale peor. Porque es cierto, la cárcel tiene una... Hay una subcultura carcelaria que tiene códigos de conductas, que tiene códigos de comunicación, que son distintos, y que hace que haya... Que pueda haber un efecto criminógeno, es decir, un efecto contagio de quien ha cometido un delito. Entonces, si usted llega habiendo cometido un urtico, puede terminar cometiendo un robo, porque, digamos, hay unas prácticas, qué sé yo, que terminan generando este efecto como contagio. La gente está de acuerdo en que la cárcel no funciona. Pero cuando la gente le dice, no, entonces tenemos que bajar la población penal, ah, no, 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 que se queden ahí adentro. Como si las personas que se fueran a quedar ahí adentro, se fueran a quedar para siempre. Eso es lo que no entendemos. La inmensa mayoría de las personas que entran a las cárceles van a salir, no se van a quedar de por vida ahí. Porque la... Y en esto yo creo que también ha habido una... Bueno, ustedes dieron el paso. Ustedes dieron el paso en la administración de sacar una cantidad importante de gente interna en las cárceles. No, no fue exactamente así. Nosotros no lo sacamos. Nosotros nos encontramos unas resoluciones de unos jueces que nos ordenaban, digamos, sacar a unas personas porque ya estaban en una situación que era básicamente una crisis humanitaria. Es decir, usted decía ahora que hay un 30% de hacinamiento y eso es lo que dice ahora el Ministerio de Justicia. Esas cifras están, digamos, un poquito truqueadas en el sentido de que esa cifra puede ser la cifra global. Porque, claro, se mezclan cárceles como las de menores que no tienen hacinamiento y que incluso están por debajo de la capacidad de la ocupación o con la cárcel de mujeres que también, que está apenas en el límite. Y eso, digamos, al mezclarse con cárceles como la de Pocosí o como la de San Carlos, que está reventada, entonces da ese resultado. Pero tenemos cárceles con un 80% de hacinamiento. Cuando nosotros llegamos en el 2015, el hacinamiento estaba más o menos en 52%. Entonces, claro, esas resoluciones de los jueces nos dijeron hay que hacer esto y se hizo. Pero yo creo que... Ustedes lo que hacen es obedecer las decisiones de los jueces. Y a lo mejor se prestó toda aquella cosa de las golondrinas y tal. Claro. Porque alimentar el miedo siempre es un arma política muy útil. Entonces, en un país que tiene problemas de violencia, usted le dice que están sacando gente de las cárceles, la gente piensa que aquello es un desmadre y que estamos todos tomados por el AMPA. Siempre alimentar el miedo es muy útil. Más allá de los números. Es decir, nosotros nos cansamos de decir los números, entonces, si por ejemplo había un nivel de reincidencia de esas personas que salían a centros de menor contención de 8%, que es una cifra buenísima, aún así cada vez que alguien cometió un delito, que había estado en la cárcel y que estaba con algún beneficio, era sobredimensionado y sobreexpuesto, sobreexpresentado en la prensa. Entonces, claro, se va creando y se fue creando esa sensación. Imagínese usted lo ridículo que fue esto, que yo recuerdo en la campaña política a uno de los candidatos, al que perdió en la segunda ronda, preguntarle expresamente al presidente que si yo, que había sido además viceministro hasta hacía muy pocos meses, iba a continuar. Porque, claro, la sensación, la necesidad era justificar este miedo, que es, digamos, con lo que se ha tratado de minimizar la necesidad de plantear una reforma al sistema penitenciario. Ahora, dentro... Políticamente es rentable, pero mientras tanto tenemos a mucha gente presa y sobre todo, ¿qué es lo que yo creo que tenemos que ver? Seguimos alimentando la violencia y nos seguimos exponiendo todos como víctimas de la violencia. Porque alguien que sale más de la cárcel o que esté en esas cárceles como las tenemos, no va a salir bien y no va a salir con ninguna perspectiva de inserción social. Eso es un saludo a la bandera. Entonces, claro, nos damos cuenta que con este modelo, los que nos estamos exponiendo somos todos los que estamos afuera a ser luego víctimas de la violencia de esa gente que va a salir de una institución que lo que hizo simplemente fue reprimirlas por dos, tres, cuatro, cinco años. Marco, muy rápidamente, la decisión que se tomó, y otra vez volvemos a señalarlo, que no es una decisión solo del ministro o del viceministro, sino que es una situación colegiada y en muchos casos decisión de los jueces. En la mayoría de los casos lo que hacen ustedes es la parte administrativa ejecutiva de esa acción. Pero lo de las tobelleras, muy rápidamente, realmente ha funcionado y ha tenido éxito como una medida dentro de esa dirección que usted viene analizando. Sí, la ley de cuando nosotros llegamos, ya esa ley estaba aprobada. Se empezó a trabajar desde la administración tras anterior y se aprobó como en septiembre del 2014. Nosotros llegamos en julio, doña Cecilia Sánchez y yo, del 2015. Esa ley tiene, digamos, muchas oportunidades de mejora. De hecho, nosotros dejamos planteado un proyecto de reforma integral al monitoreo electrónico, pero no porque no esté funcionando el monitoreo electrónico, sino porque la ley, digamos, en términos técnicos tiene algunas deficiencias importantes y vacíos que luego hubo que cubrir por medio de un reglamento. El monitoreo electrónico ha funcionado. Es decir, la tasa de reincidencia y de reportes es muy baja. Y la gente tiene que entender algo. Ni el monitoreo electrónico, ni cualquier otro tipo de sanción, ni siquiera la cárcel evita que la persona vuelva a cometer un delito. El monitoreo electrónico, que es un castigo, porque a veces la gente, cuando la gente habla del monitoreo electrónico como un beneficio, es como ustedes se imaginan lo que es estar permanentemente monitoreado por una computadora, que usted ande todos los días con una estetovillera en la pierna. Eso es un castigo. Y además de las necesidades fisiológicas hasta la hora de dormir. Todo, todo. Las cosas más íntimas hay que hacerlas con eso. Eso es un castigo. Pero claro, nuestra mente sigue siendo una mente muy punitivista. Y seguimos pensando, esto es cultural absolutamente, que la cárcel es la única solución. El monitoreo es un castigo, pero ha funcionado bien. Ha funcionado bien. Las tasas de reincidencia son muy bajas. Hay que fortalecerlo, porque no funciona solo. Pero digamos, tres años después, dos años después, este ha sido un avance. Hay más o menos 1.200 personas. Si esas 1.200 personas no tuvieran todillera, estarían en unas cárceles hacinándolas más, pero sobre todo con muchas más posibilidades de inserción social con ese sistema que con el sistema tradicional de las cárceles. Vamos a ir a una nueva pausa y ya regresamos. Continuamos conversando con don Marco Fioli, ex ministro de Justicia de nuestro país. Ya en la parte final de nuestro programa, don Marco, tal vez ver algunos temas que me parece que son importantes dentro de una perspectiva o mirando un poco hacia la solución del problema del hacinamiento en las cárceles. Y no solo eso, sino la integralidad del problema de las cárceles en nuestro país. Se ha hablado de las penas de utilidad pública como una solución de este problema. Pero además de eso, hay que agregarle una manifestación hecha por ustedes siendo ministro, donde decía que la cárcel debe ser una decisión excepcionalísima. Solo en casos muy, muy calificados, la cárcel y llevar a la gente. ¿Cómo mezclar esos dos temas que me parece que son fundamentales dentro de esa proyección o en ese camino de buscar soluciones al problema del hacinamiento? Porque si no va a seguir la mala convivencia que se da, asesinatos, en fin, todo lo que conocemos de esa vida tan de riesgo que tienen las personas que lleguen ahí. Porque no llegan solo a purgar, sino también a correr riesgos pagándolo en muchos casos con sus propias vidas. Y llegan solas, llegan con sus familias, con sus hijos, con sus padres, con sus parejas. Por eso es que el drama carcelario no solamente toca al que está físicamente recluido, sino también a todo su entorno. Las penas de utilidad pública son una alternativa. Yo estoy muy orgulloso de esa ley, se aprobó de esa ley que promovió la administración anterior, pero es insuficiente. Es insuficiente solo la ley. Lo que se necesita es que el Ministerio de Justicia o el sistema penitenciario en general, digamos, cree una estructura lo suficientemente robusta para garantizar que eso funciona. Porque si no, como pasó en algún otro momento con el Código Procesal Penal, se crean normas, pero que al final no están, digamos, estructuradas de manera que haya suficientes funcionarios, haya suficientes... No se le da el músculo. No se le da el músculo exactamente para que funcione. Es decir, si usted, por ejemplo, qué sé yo, Finlandia, que es un caso que conozco porque lo he, digamos, visto de cerca. Claro, tienen 9 mil personas en su sistema penitenciario y de esas 9 mil, solo 3 mil están en centros cerrados. Hay 6 mil que están con otro tipo de seguimiento. Claro, alguien dirá, bueno, Finlandia es rica. Bueno, sí, Finlandia es rica, pero lo que se necesita aquí también es una cuestión política para apostar porque estas cosas de verdad funcionen. A nosotros cuando estudiamos derecho en la facultad siempre nos dicen esto, esto de la cárcel tiene que ser excepcionalísima, esta no es una cosa que se me inventó a mí y revolucioné ahora la ciencia jurídica. No, esto es una cosa que nos enseñan en la facultad, pero sabemos que hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. La aplicación no es esa realidad, la que estamos viviendo. O sea, nosotros tenemos 370 personas presas por cada 100 mil habitantes, somos el segundo país de América Latina que más gente encierra. Cuando la gente dice, no, es que el sistema es muy suavecito, aquí no metemos a nadie, aquí todo el mundo hace lo que quiere. Y uno dice, pero por Dios, en los últimos 10 años hemos duplicado la población penal. No es cierto que este sea un país de modelitos suaves, eso es mentira. Nosotros necesitamos un pacto político, más o menos como algo que se hizo en Estados Unidos el año pasado a pesar de Trump. Y en la era Trump se hizo un acuerdo para reformar las cárceles a nivel federal, porque Estados Unidos es un gran ejemplo de un sistema penitenciario colapsado también, a pesar de que es un país rico. Entonces, este no solamente es un tema de ausencia de recursos, también tiene que ver con un tema, digamos, de decisión política. Nosotros necesitamos llegar a un pacto. Yo sé que este es un tema, como le decía, que alimenta electoralmente a ciertos actores políticos. Cuando usted no tiene demasiados recursos para defender algunas cosas, lo que puede hacer fácilmente es alimentar el miedo. Es el mismo miedo que alimenta el odio contra los migrantes, el odio contra los diferentes, el odio contra los que tienen... Y no habrá que fortalecer más al Ministerio, al Ministerio de Justicia como tal, un poco para hacer una gran reforma. Digamos como lo que sucedió en el tiempo de doña Elizabeth Odio, en el tiempo de don Rodrigo Carazo, que se tomó una decisión, una decisión que la gente creía que no se podía tomar, que era terminar con la penitenciaría central y crear la reforma. Entonces, es una decisión que se aplicó contra todos los... Claro. Con mucha oposición en algunos casos. Pero eran tiempos, probablemente, en ese sentido, menos convulsos que los que tenemos ahora. Este es un tiempo difícil, digamos, para hacer reformas penitenciarias, porque alimentar el miedo es una, digamos, regla en la política. Una vez, hablando de este tema, una vez doña Elizabeth Odio nos dijo que ella había podido hacer varias reformas porque no tenía ese montón de instituciones encima, que a veces lo que generan son este tipo de parálisis decisoria, ¿verdad? Ella nos lo dijo un poco en broma. Es como no estaba la defensoría, ni la sala, ni tal. Y entonces, puede hacer estas cosas y nadie se le metía a uno. Ahora es bastante más complicado. Yo creo que el Ministerio de Justicia tiene que ser fortalecido. Es decir, creo que hay que fortalecer los mandos técnicos. El Ministerio de Justicia tiene una particularidad. En los últimos 25 años, por lo menos, solo ha habido dos ministras que han tenido, digamos, condición de expertas, que han sido doña Cecilia y doña Ana Garita. Al final del gobierno, doña Laura Chinchilla. El resto han sido, digamos, abogados que tienen una formación en derecho, pero que no tienen una formación, digamos, una especialidad en un tema, digamos, que es muy complejo. Para abordar este tema se necesita no solamente, digamos, recursos, sino también se necesita voluntad política. Decirle a la gente, hay que bajar la población penal, y esto no significa que vaya a haber más violencia, ni que vaya a haber más temas inseguros. Cuando tenemos medios y cuando tenemos políticos diciéndonos lo contrario, es una tarea difícil. Pero ese es el desafío. Hace 50 años nos parecía mal, 60 años nos parecía mal que una mujer votara. Hoy nos parece la cosa más normal y que la mujer tenga, digamos, la autonomía que tiene cualquier otra persona. Bueno, como este, como en el tema, qué sé yo, de las personas con discapacidad, que antes pensábamos que tienen que ser recluidas en una casa. Bueno, el tema de las cárceles también es así. Un día nos vamos a dar cuenta de que esta reforma era necesaria. Ojalá que no llegue demasiado tarde, porque esto implica tocar la vida de muchísimas personas. Bueno, no solamente las personas que están en las cárceles, sino también la de sus familias, pero sobre todo la de los demás, la de quienes queremos vivir en una sociedad menos violenta. Y la cárcel, como está diseñada y como está funcionando ahora, más bien es una fuente permanente de más violencia. Muchísimas gracias, don Marco, por su participación aquí en especiales del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Y como usted lo señala, todavía queda mucho trabajo por hacer. Y creo que va a depender en mucho de la decisión, no solo de tipo político, sino en la parte de especialidades, de un trabajo consciente sobre que estamos hablando de seres humanos, a pesar de que mucha gente cree que después de que cruzan la barrera de una cárcel, dejan de serlo. Pero bueno, eso es importante. El problema es que cualquiera puede cruzar esa línea y cualquiera puede estar del otro lado. Claro, y en cualquier momento, además. Muchísimas gracias, don Marco, por esta participación en nuestro programa. Y a todos ustedes, amigos, les invitamos para que continúen en la programación de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!